Un testimonio más aquí en la oficina del abogado Eduardo Soto. ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Moncada. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo viniste aquí a la oficina del abogado Eduardo Soto? Sí, de hecho estuve bajo un proceso por parte de mi familia acá en Miami y en realidad el proceso se obtuvo resultado en un plazo de cinco días, un proceso de parol, en realidad una ley totalmente nueva. Jamás me imaginé que iba a ser aprobada en tan corto tiempo, pero en efecto muy feliz de estar acá. Por supuesto, ¿estás contento con la oficina? ¿Podrías recomendar al abogado Eduardo Soto? Sí, a nivel de oficina en los países de los que he estado, en realidad todo lo que he leído de la oficina de Eduardo Soto es impresionante. Todos los trabajadores, todos sus asociados, ha sido impresionante mi caso y estoy 100% seguro que todos los casos que se lleven bajo esta oficina, bajo este buffet de abogados, van a ser resolvidos de la mejor manera y en realidad está totalmente recomendada. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado y estoy seguro que van a seguir creando sonrisas a más personas por acá en Estados Unidos.